Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense, relájense y disfrute el vuelo. Atención, por favor siéntense y disfrute el vuelo.